Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este webinar, conferencia patrocinado por ARITAC para todos sus integrantes e invitados por los que agradecemos su presencia. Mi nombre es Teresa Miranda, gerente de recursos humanitarios y el día de hoy estaré participando como moderadora de la exposición, evaluaciones en centros de trabajo, inspecciones para reactivación de operaciones. Nuestra expositora, la doctora Iriana Cestañera, jefa estatal de promoción de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, estará presente apoyándonos. Por último, solamente les recordamos que al final de la exposición, la doctora dentro del webinar tendremos un horario para preguntas y respuestas. Ahora sí, en este momento le cedo la palabra a la doctora. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, voy a iniciar. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran este interés, principalmente porque manifiesta este interés el estar trabajando, poner cada quien de su parte con esta pandemia que la verdad nos está azotando bastante feo, que está cobrando vidas, que es algo que no esperábamos, algo que, bueno, me refiero del virus, esta contagiedad que tiene, como se ha vivido en todo el mundo, no lo esperaba. Hace 100 años se vivía algo similar, pero como esto, de verdad que les digo que no había pasado. Digo, no está en la historia, ¿no?, de la salud. Y que estén ustedes aquí presentes, pues no me habla a mí de otra cosa que de este interés por sumarse a los esfuerzos que como sector salud hemos estado haciendo todos los días. De verdad que cada minuto del día no hay alguien en el sector salud, desde trabajador social, de la gente de limpieza, la gente de informática, todo que esté trabajando para la pandemia de COVID-19. Entonces, voy a presentarles el día de hoy lo que es un manual que tiene muy poco, que salió por ahí a principios de, no estamos todos a principios, creo que tres, cuatro días. Y este manual, pues tiene el objetivo de tratar de mitigar las infecciones respiratorias, incluidas COVID, en todos los entornos laborales, porque vamos a tener que aprender a vivir con este virus y vamos a tener que aprender a no enfermarnos de este virus. Entonces, pues hice una presentación en base a este manual. Obviamente un resumen, en verdad, de lo que pueden ver ahí. El manual está en nuestras páginas sociales del gobierno del estado, saludbc.gov.mx. Bueno, lo que tengo aquí es una breve introducción acerca de lo que es COVID. COVID viene de un acrónimo del inglés de enfermedad por coronavirus 2019, por eso es COVID-19. Es una enfermedad, pues conocida como coronavirus y esta enfermedad infecciosa está causada por el virus SARS-CoV-2. Esto es importante mencionarlo porque de repente creo que a veces la gente se confunde porque dice di positivo a SARS-CoV-2 y yo me hice la prueba de COVID-19. Entonces, ¿qué pasó? Estamos hablando COVID-19 es el nombre de la enfermedad, pero el virus que causa esta enfermedad es un virus SARS. En este caso es un coronavirus SARS tipo 2. Ya nos hemos enfrentado a estos coronavirus, y nos habíamos enfrentado a estos, pero no como este, no con las particularidades de este. Se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, una provincia, Wuhan, en el diciembre de 2019. Y bueno, después llegó a más de 100 territorios y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia, que decir que a todo el mundo estaba siendo afectada por este virus SARS-CoV-2, causando la enfermedad denominada COVID-19. En este slide que ven aquí, ustedes pueden ver el resumen de casos del 18 de febrero a 7 de mayo para todo lo que es de México, ¿no? Entonces, tenemos ahí la cantidad de confirmados acumulados, sospechosos, los negativos. Teníamos hasta 7 de mayo, 29,616. Y bueno, ahí vemos algo muy interesante, los confirmados activos, que son 7,802, quiere decir que están ahorita o en su casa o están en un hospital. Y 2,961 defunciones para dar un total de 117,211 personas estudiadas. ¿Qué fue lo que hicimos? No, definitivamente no podemos estar todo el año sin presentar esta actividad económica, porque entonces tendremos dos picos con consecuencias desastrosas. Primero, el de salud, donde se pierde la vida por esta enfermedad. Y segundo, lo económico, en donde hace como un efecto dominó y que a lo mejor al final también estaríamos perdiendo vidas, porque se podría desencadenar otras cuestiones en desabasto, en económicos sociales. No sé, la gente si se queda sin trabajo, si no tiene para comprar o los mercados ya no tienen, porque el cierre por mucho tiempo detiene, el cierre de producciones que a lo mejor pudiéramos considerar no indispensables al final de como esta, como les diré, como este árbol, que es lo que estamos viviendo. Es parte importante, es una hoja importante de este árbol, pero al principio no lo vemos, no son las raíces como lo esencial, sin embargo, sí pueden ser hojas que puedan conformarlo para que el árbol sea completo y podamos darle todo a la comunidad, tener este impacto económico-social del que les estaba hablando y no tener un panorama desastroso sumado al de salud que ya tenemos. Entonces, en base a esto desarrollamos este manual que se denomina manual para implementar la certificación de entornos laborales libres de COVID-19. El objetivo de este manual es reactivar los entornos laborales con los lineamientos específicos en salud, se contribuye a mitigar infecciones respiratorias incluidos COVID-19. Obviamente, pues, como sector salud, nos preocupa muchísimo COVID, es un virus que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento específico. Ahorita esperamos que pronto tengamos otro panorama al respecto al contar con una vacuna. Sin embargo, no nos olvidamos porque lo vivimos todos los días, cada otoño, cada invierno, las enfermedades de influenza que también matan gente, que también tienen un índice de letalidad no tan alto como COVID, pero que también están matando gente en edad productiva y que tenemos vacuna y que la gente nos vacuna. Otra es que nosotros como, bueno, ahora voy a hablar, en el Estado tenemos una problemática muy específica en el municipio de Tijuana, que se encuentra dentro de las 100 ciudades en el mundo con mayor casos de tubérculos. Otra enfermedad... ...en salud, pues, que decidimos que este manual, su objetivo mitigaría, pues, todas estas enfermedades porque no debe estar gente enfermando. De repente se vuelve muy común, pues, ya le dio tuberculosis, hay tratamiento, pues, dale tratamiento y se acabó el problema. No debería ser así. La gente que enferma por tuberculosis es porque se contagió por estas razones, porque no hubo estos lineamientos que ya están escritos y que, de repente, los olvidamos, ¿no? Y pensamos que la gente que tiene esta enfermedad solamente es la gente de bajo recurso. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este manual? Pues, están bien descritos. Tenemos, primero que nada, contar en el entorno laboral con un filtro sanitario confiable para identificar a los trabajadores sospechos de COVID y o la enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque no deberíamos de permitir a nadie en el entorno laboral con una infección respiratoria, incluso si sea una gripa. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a curarnos la gripa con el LX3 o con el NEX o con estos medicamentos que son tan baratos, pues, ¿qué importa que me dé gripa? Igual, pues, me compro el paracetamol y se acabó. Pero, si somos tan estrictos, ni siquiera deberíamos de enfermar por gripa porque alguien en el trabajo trae gripa. Si en tu oficina te enfermas de gripa porque alguien en el trabajo le dio gripa, quiere decir que las condiciones sanitarias en tu oficina son muy deficientes, en tu escuela o en tu casa. Entonces, esto se puede evitar a través de estos filtros sanitarios y de ir modificando. Ahora va a ser, pues, obligatorio, pero que poco a poco sean hábitos, ¿no? Que tengamos y ya podemos ver cómo ciudades o cómo países con diferentes hábitos, la manera en responder ha sido diferente, ¿verdad? Nos ha costado menos trabajo y, bueno, a nuestro país nos ha costado mucho trabajo. Revisar también otro objetivo, que todos los trabajadores cuenten con el equipo de protección personal. Cuando nosotros, bueno, lo voy a ver más adelante, pero estoy hablando de cubrebocas, lentes, guantes, si aplica. Pero, sobre todo, no nada más en eso. Recuerden que hemos manejado las empresas y, bueno, yo creo que todos ustedes lo hacen. Yo he visto medidas de protección personal, este, para trabajar, pero a veces nada más se dan en aquella empresa que tiene un rubro médico y que, pues, cuidan mucho porque tienen que ser ambientes estériles o algo así. Aquí lo objetivo es que mantengamos ambientes estériles en cualquier empresa independientemente del rubro al que se dedique. Comprobar que todos los trabajadores están capacitados en medidas preventivas de COVID-19 y temas de salud que influyen en conservar la buena salud. Este objetivo está redactado de esta manera porque, definitivamente, COVID-19 es, hoy por hoy, lo que nos está, pues, preocupando. Pero, como yo ya les había dicho, hay otros temas que van a influir para tener población más sana, que es lo que necesitamos. Van a ver ustedes unas cartas descriptivas que a lo mejor podrían pensar eso porque ahorita se las explico. Pero, hoy por hoy, hay una, unos lineamientos en la nueva manera de enseñar medicina que se llama Medicina del Estilo de Vida. Y la Medicina del Estilo de Vida es un área que apenas está, tiene pocos años, muy pocos, podría decir que como tres años, empezó en Europa, Estados Unidos y algunas facultades de medicina de México lo están adoptando, en el que se ha demostrado científicamente que medidas como la alimentación correcta, la actividad física, el no fumar, el no tomar alcohol, o, bueno, no en cantidades que sobrepasen, el meditar, el tener entre siete y ocho horas de sueño, de dormir, descansar, influye muchísimo en la salud. Y yo creo que conocemos a medio mundo que rompe por total esta medicina del estilo de vida. Entonces, vamos a enseñar a nuestros médicos ya a no prescribir tanta medicina y a prescribir mejores hábitos de vida. Vamos a reforzar mediante la Cartilla Nacional de Salud el esquema completo de vacunación de los trabajadores, porque es triste saber que hay una vacuna contra influenza y que hay gente que todavía no se la pone, que tenemos ahorita, inició en la Ciudad de México un brote de sarampión, cuando hemos tenido la vacuna por años, y que de repente esta mala información antivacuna hace que la gente deje de vacunarse. El tener tratamientos, como les decía, pues hace que la gente no preste atención a esta medida preventiva gratuita y que la gente no la aproveche. Estaríamos reforzando principalmente estas vacunas del adulto, como sarampeón y rubiola para mujeres en edad fértil, tétanos para la población en general, hombres y mujeres, y obviamente influenza, ¿no? Esta certificación pretendemos que sea al año, necesitamos ser muy estrictos como sistema de salud, yo les prometo no van a tardar tanto en certificarse y van a tener un año de gracia y vamos a estar cada año recertificando. ¿Por qué? La vacuna se coloca cada octubre de año y si nosotros reforzamos esto, vamos a tener población sana y no nos vamos a enfrentar en febrero o marzo, tuvimos el primer caso positivo. Sin embargo, no sabemos si los, eso fue el 17 de marzo que se hizo ya oficial, pero no sabemos si los primeros de marzo que tuvimos con sintomatología era influenza o era COVID y porque había gente que no estaba vacunada. Entonces, si nosotros reforzamos esta vacuna que ahorita tenemos y todavía no tenemos COVID, una persona que se enferme va a estar como, ya va a tener más lineamientos para un tratamiento de COVID y no estar esperando a ver qué es, ¿no? O estar esperando una prueba o etcétera, etcétera. Entonces, hay que prevenir y la vacuna es la mejor prevención que tenemos. Primero, los hábitos de higiene, es lo primero, después la vacuna. Entonces, otro de los objetivos de este manual es comprobar que se promueva la sana distancia en áreas comunes del entorno laboral. Y le puse así en áreas comunes porque de repente nada más veía el comedor y me tocó visitar algunas empresas antes de esto y tenían muy buenas estrategias. Y yo ahora se los juro que siento que entré así a las empresas a ver y ahora siento que yo necesito ver así, pues, y ahora me doy cuenta que revisamos los comedores, revisamos, nos enseñaron los vestidores, los baños, este, nunca me di una vuelta por los patios y sé que existen áreas de descanso, este, o no lo tenían. Pero, bueno, no necesito informarles a ustedes que serían, al ponerlo yo en áreas comunes del entorno, voy a visitar todas las áreas que pueda de su fábrica para garantizar que hay una sana distancia entre sus colaboradores. Y al final, implementar la técnica de limpieza de los tres baldes, que es una técnica que también ya se debe de implementar, lo que va, lo que vamos a lo mejor a cambiar dependiendo del entorno sería la periodicidad. Vamos a hacerlo a lo mejor en menos horas si hay mayor riesgo o vamos a hacerlo una o dos veces en la jornada laboral cuando el riesgo es medio, ¿no? Una vez si el riesgo es muy bajo. Entonces, aquí sería más que nada la periodicidad de cada uno. Este manual tiene dentro de lo que es la cédula de evaluación, el objetivo de ponerla ahí es para que los entornos pudieran aplicarla inicialmente y a lo mejor hasta dar cuenta cómo andan, ¿no? Cómo, con todo esto que va a pedir la Secretaría de Salud, con qué estoy cumpliendo yo y con qué no he cumplido, porque la verdad no me habían pedido. En esta cédula, en el filtro sanitario, por ejemplo, pues nunca me habían pedido un pulso oxímetro, o sea, ¿qué onda con eso, no? O sea, pues que no es nada mal la temperatura y ver que no le duele la cabeza. Este, no. La oximetría, o sea, el 7 de abril salió el primer artículo científico, por eso es que nunca revisamos oximetría cuando visitamos en marzo las empresas, no lo desconocíamos, pero el 7 de abril tuvimos ya de revistas científicas oficiales el conocimiento de que hay pacientes totalmente asintomáticos o nada más que te puedes decir, bueno, pues es como que mueve la cabeza, anoche tuve fiebre, pero ahorita ya no le checas termómetro, pues no, 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 ya ahorita no tiene. Si le checas la oximetría, pudiera ser que su oximetría, la oximetría es como la saturación de oxígeno en su sangre. Y se checa bien fácil con un aparato que se pone en el dedo, es digital, y ahí te dice, nosotros que estamos a nivel del mar, tenemos entre 98 y 100, fácil, o 100, 99 y 100, porque estamos a nivel del mar, pero la gente que está en otras latitudes como en la Ciudad de México o algo así, pudiera manejar entre 95 y 100, más o menos, ¿no? El problema es que COVID se empieza a manifestar tan silenciosamente, silenciosamente empieza a afectar el pulmón, tú puedes no tener ningún síntoma y él ya te está afectando. Y la única manera de saber si ya te está afectando es con la oximetría. Si tienes oximetrías menores de 90, puedes andar como si nada, hasta fuiste al mercado hablando tu celular, y a lo mejor lo único que percibes es como que, pues fíjate que ahora siento como que me falta el aire cuando subo del primer piso de mi casa al segundo, me falta el aire y antes eso no me pasaba. Hay que checarme la oximetría y ver que no esté bajando la saturación. COVID es muy silencioso, es un asesino silencioso, porque cuando ya tienes manifestaciones de dificultad para respirar, la oximetría puede estar en 80. Estoy hablando que lo normal es entre 98 y 100. Tenerla en 80 es estar a un paso, o nos llegaron pacientes hasta con 70, es llegar a estar a un paso del ventilador, del paro respiratorio o de la muerte. Entonces, si nosotros lo checamos a nuestros trabajadores y checamos que en la oximetría estamos a nivel del mar y me están manejando 94, 93, el trabajador me dice que no tiene nada, pero 94 y 93 no es normal. Entonces, mejor lo mando a su clínica, que se ponga su cubrebocas, que se vaya a su clínica, que le revisen bien ya con una muestra de laboratorio a ver qué está pasando o si tenemos las pruebas, que le hagan prueba para COVID. Bueno, entonces está esta cédula de evaluación con estos puntos y otros más que tiene esta cédula que ahorita los voy a desglosar. Y se va a desglosar mediante esta implementación del plan. A ver si le di, sí. Verificar que el filtro sanitario cuente con el personal capacitado, el equipo de tamizaje, el equipo de protección personal y un área limpia, amplia y asignada. Ya no se vale que como, ay, COVID, aquí la mesa y esta es la caseta y aquí pongo la mesa y están los rayos del sol y está mi gel allá afuera y el rayo del sol está quitándole este poder de alcohol al 70% porque ser alcohol puede perder esta eficacia y resulta que le estoy poniendo a mis trabajadores y a mis proveedores y a mis clientes alcohol al 40 o alcohol al 30 por no tener un área bien asignada para filtro. El área asignada para filtro no debe tener rayos solares directos y debe de estar asignada. Si ustedes no la tienen, vayan pensando en que vamos a necesitar ya esta inversión para determinar dónde va a ser el filtro y la entrada del personal, de qué manera la vamos a asegurar. Ya es mucho más que pasar por la caseta de vigilancia, a menos que la caseta de vigilancia se convierta en su filtro sanitario. Pero eso ya ustedes lo verán mejor. Físicamente que se encuentre en el área un termómetro infrarrojo, el pulso oxímetro que les comentaba, que es importante. También, perdón, el gel alcoholado al 70%, que el gel esté en un recipiente dispensador. Si tienen de estos automáticos, mejor. Porque incluso estos son oscuros, son negros la mayoría, y te cubre, te conserva el porcentaje de alcohol. A lo mejor lo barato sale caro, ¿no? El gel alcohol, si lo pongo ahí y está la intemperie, vamos a tener que pedir que lo estén retirando, así no se haya acabado, para que tenga este 70%. El dispensador de sensor, sé que es más caro, pero seguramente te da la porción exacta. No hay alcohol y a lo mejor hasta sale barato. Ustedes son los expertos, saben mejor de eso que yo en cuestión de administración. También se debe verificar que el área asignada para el filtro sanitario esté limpio, cuente con una mesa, un escritorio, cubierto con un mantel o un paño de tela. Nosotros usamos mucho el papel craft, no sé si ustedes lo han visto, es un papel que colocamos en las mesas de exploración. Este es un papel que se puede colocar, se termina la jornada, o cada vez que vamos a hacer la limpieza, retiramos el papel, lo tiramos y usamos uno nuevo. Ahí no hay problema. Las sillas que se colocan para los encargados deberán cumplir con una sana distancia de un metro y medio de distancia. ¿Qué quiere decir? Tengo la mesa, las sillas, y me genera esta distancia entre que le voy a checar la temperatura, el pulso oximetro, de todos modos yo estoy como a metro y medio de ellos. Entonces, para la gente que va a estar en el filtro, aunque la gente en el filtro lleva un equipo de protección personal muy específico. Ok, el equipo de protección es bata no estéril y mascarilla. O sea, el cubrebocas que va a utilizar el personal de filtro no debe ser menor a la protección de una mascarilla quirúrgica, que es la de tres pliegues, ahí no podemos ponerles mascarilla simple. Dejar en claro eso. Entonces, cuando verificamos que todos los trabajadores tengan correcto el equipo de protección personal, se estará verificando mediante un recorrido en el entorno laboral, el personal mantenga bien colocado, y durante la jornada laboral, el equipo de protección personal. La evidencia será física. Nosotros estaremos revisándolo y ver que el trabajador esté más o menos como lo ven en la imagen, con un protector de ojos, con un cubrebocas, con guantes, con bata de aislamiento. Esa es la bata desechable. Tiene sus parámetros porque debe ser de material no absorbente. Verificar que la empresa tenga evidencia de las capacitaciones como filtros sanitarios, porque de repente ponemos a la persona a hacer el filtro y no le damos al sector salud, en este caso, que tuvieron una capacitación. Existe la capacitación para filtros sanitarios, hay consultorías, asesores que se dedican a esto. Si no, también está la Secretaría de Salud, que pudiéramos también apoyarlos. Las medidas preventivas de COVID-19 para darles esta capacitación. ¿Qué hacer cuando sales a la calle, incluido si usas transporte público? Estamos protegiendo a nuestro personal en nuestro entorno. Y cuando sale ya de su jornada laboral, le vamos a instruir también cómo llegar a casa. ¿Por qué si no se puede contagiar en este transcurso, en el transporte público, y nos va a regresar enfermos? Entonces, pues hay que capacitarlo para que use bien las medidas de protección. Entra el lavado de manos también, el uso correcto, el equipo de protección personal, porque de repente vemos que perdón por la interrupción. ¿Se nos está dando un poquito su audio? ¿Sería amable de poder apagar la cámara? Gracias, muy amable. Ok. ¿Qué hacer cuando sales a la calle? Bueno, decía, el uso correcto del equipo de protección personal, alimentación correcta y actividad física. Miren, les decía hace un momento que la alimentación correcta y la actividad física se da en este momento y con COVID, porque se ha demostrado que el consumo de comida chatarra también afecta. Hay unos cambios en tus genes. Nosotros llamamos también la microbiota, que son bacterias buenas que tenemos que tener en el cuerpo, que la comida chatarra destruye. Si seguimos así, pues vamos a tener muchas más enfermedades incluidos COVID o nos va a afectar mucho más que COVID. No por nada, COVID está atacando principalmente a la gente con hipertensión, con diabetes y con obesidad. Ahí está cierto predominio en la alimentación inadecuada de este tipo de personas que hace más susceptible a que haya una diseminación mayor en el cuerpo y resultados catastróficos en algunas ocasiones. Voy a demostrarle yo a la Secretaría de Salud que he estado dando estas capacitaciones. En el área de recursos humanos debe tener la evidencia de capacidad de hacer su lista de asistencia, la carta descriptiva del tema, la liga de invitación en caso que sea a distancia, la fotografía de sesiones virtuales. Deben de tener un examen pre y un examen post de cada trabajador. Será la evidencia que nosotros vamos a solicitar de cada una. En el manual están las cartas descriptivas y bueno, ya ustedes generan su lista de asistencia de acuerdo a su empresa. Estamos aceptando obviamente capacitaciones a distancia, por eso es que yo decía urge lanzar ya y sacar este manual porque a lo mejor la empresa ahorita está cerrada o parcialmente cerrada puede empezar con estas capacitaciones a distancia y se empieza a empieza a adelantarse para que poco a poco vaya integrando el resto de su filtro, va a empezar a comprar sus cubrebocas, dónde los va a adquirir, los va a su giro. Nosotros lo único que queremos es mitigar la infección y como es a través de las gotas de saliva pues necesitamos la distancia, necesitamos que la saliva se quede aquí tan cerca que no llegue a otra persona, que haya una buena higiene, que la gente ya sepa por qué lava de manos. La Secretaría de Salud va a apoyar también con estas capacitaciones, obviamente pues bien agendado para poder que ustedes las realicen, sin embargo estará aceptando las capacitaciones que la dé en su personal médico, por ejemplo, o personal del área de la salud para poder hacerlas válidas, pero que hay evidencia que son ellos los que las estén dando, ¿no? Por favor. Verificar el expediente de los trabajadores, decíamos, para comprobar que cuenten con la cartilla. Tema completo de acuerdo en género y edad. Entonces, lo mismo, el área de recursos humanos se revisará en esta área al azar expedientes del personal para corroborar que cuente con la cartilla nacional de salud. Yo no sé si ustedes ya lo hacen, pero las empresas deben de tener dentro de su expediente, donde está nuestro currículum, donde están nuestros títulos, etcétera, etcétera, debe de estar bien una copia de la cartilla nacional de salud. Oye, doctora, ¿y cómo le hacemos? Si la verdad es que la mayoría de las personas no tienen una cartilla nacional de salud, ellos en realidad no la guardan, tienen una cuando eran niños y ya no la tienen. Aquí está nuestra oportunidad de decirles qué edad tienes, hay una cartilla especial para ti, nosotros te la vamos a dar, la vamos a dar de la manera organizada y la vamos a activar trayendo a tu empresa la campaña de vacunación o trayendo a tu empresa actividades para activarla como la toma de glucosa, presión arterial, las mismas capacitaciones estarían activando la cartilla nacional de salud. De tal manera que ustedes en el expediente en su cartilla nacional de salud, al cumplir con este manual, estarían activando su cartilla nacional a la hora de las capacitaciones. Entonces, se activa con esas estrategias o esas actividades en salud como una capacitación. Entonces, les comentaba que la la cartilla nacional de salud es otorgada al trabajador que no cuente con ella por el programa de promoción de manera gratuita y deberá ser activada el mismo día de entrega porque si vamos a ser bien organizados el día que se entrega ese mismo día se le habla al personal para aplicarles la vacuna o algo. Si ya el personal la tiene, entonces, es frente su cartilla. El IMSS, su cartilla es como su carnet de citas. No hay trabajador que no tenga una cartilla nacional de salud. Entonces, es la misma. Es la que pueden presentar. Ahora a ustedes les corresponde pedirles una fotografía, una copia para que le agreguen a sus expedientes. También vamos a verificar que las áreas comunes que les comentaba hace un momento, pues, con numeraciones y promuevan la sana distancia. Estaremos haciéndolo mediante visión física. a lo mejor y no están abiertos, pero la estrategia ya está. Podemos ir, sabes que, pues, todavía no abro, pero mira, aquí está, está, aquí hay una no, una sí, una no, aquí dice aquí no te sientes. Estamos generando la distancia. Hay una mesa con, nada más por un solo lado, el otro lado no, o no sé, lo que ustedes vean para que se respecte la sana distancia y en lo si estás aquí, el área de descanso, el área de vestidores, ver de qué manera se hace la organización para que la gente no se conglomere. Eso es, eso es muy importante. Y la implementación del plan, verificar también las bitácoras de limpieza para corroborar la técnica en los tres baldes. Les decía, una periodicidad mínima de 12 horas y una desinfección continua de cada cuatro horas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de una periodicidad mínima de cada 12 horas que por lo menos es esta técnica de limpieza de los tres baldes que está aquí positiva, pero que también es uno de los apéndices del manual y lo describe perfectamente en el entorno laboral. Pero dice mínima, puede ser más. sin embargo, si a la hora de nosotros verificar la empresa vemos que hay áreas de mayor riesgo, podríamos sugerir que eleven la periodicidad en algunas áreas, como por ejemplo en el área del filtro, ¿no? Que a lo mejor no sea cada dos, sino que sea cada seis horas o cada ocho horas. Y cuando hablamos de una desinfección continua de cada cuatro horas, hablando de las manijas, los escritorios, los interruptores, en el manual está bien descrito estas áreas que sí por lo menos hay que pasarle el trapo con agua y alcohol o pedirle al personal que ya son cuatro horas, generamos alguna alarma o algo en sus computadoras, no sé, que les recuerdo de limpiar su mouse, su calculadora, su teléfono, su teclado, manijas, los interruptores de su oficina y continuar la jornada laboral. La bitácora, perdón, debe de tener nombre y firma de la persona responsable de la limpieza, que es la evidencia que nosotros vamos a tener. Pues, como ustedes ya saben, va a California nos cuidamos todos, estos son dentro de la campaña estatal contra el coronavirus y, bueno, de los, de una de las tantas estrategias que vamos a iniciar, sin embargo, no quiere decir que será la única y no quiere decir que estas estrategias con las que vamos a iniciar no tengan una oportunidad de mejora y o a lo mejor anexos más adelante a este manual para asegurar la salud de todas las personas. No sé si quieres abrimos a las preguntas. Con esto yo finalizo la presentación y si tienen dudas me las voy a hacer. Ok, muchísimas gracias doctora, un excelente tema. Ahorita activamos las cámaras. Si nos pudiesen auxiliar porque no podemos activar desde nuestro área remota en este momento. Ok, no, esperamos. Bueno, vamos dándole lectura a las primeras preguntas, doctora, ¿le parece bien? Sí. Y la primer pregunta que tenemos por parte de preguntas y respuestas es ¿aplica el ficto sanitario solo a trabajadores y no visitas o a todos los que entren a las instalaciones? A todos los que entran a las instalaciones, a todos. Muy bien, perfecto. La siguiente pregunta dice ¿será obligatorio o recomendado el revisar el nivel de oxígeno o un filtro de entrada en la empresa? Sí, es parte de la evaluación de un filtro sanitario actual. La siguiente pregunta iba en la relación ¿la prueba de oximetría debe realizarse periódicamente? Si es así, ¿con qué frecuencia se debe hacer? No, o sea, es al inicio de la jornada porque esto se convierte en una prueba de tamizaje. Y la siguiente pregunta relacionada ¿qué es el tamizaje? Esa es una pregunta muy fortita. El tamizaje es como cuando estamos en busca en una persona aparentemente sana estamos en busca de una enfermedad. Por ejemplo, el papá Nicolau. Una mujer está aparentemente sana pero se le toma un papá Nicolau en busca de virus de papiloma humano o cáncer cerviculterino. Entonces, el papá Nicolau es una prueba de tamizaje la oximetría es una prueba de tamizaje para coronavirus. Ok, muy bien. La siguiente pregunta y voy hacia arriba. ¿No tendrán validez cuando la capacitación la haya impartido una persona al doctor o enfermero? Ejemplos, gerentes, supervisores, comités. Tenemos que garantizar el dominio del tema del área de la salud puesto que es ahorita un tema muy sensible y si necesitamos que sea el médico o la enfermera por lo menos que tenga conocimientos o adiestramientos de estos temas. Bueno, continuamos con las preguntas. Vaya, el día de hoy están muy activos en las redes, ha sido un tema muy interesante, doctora. ¿Qué corresponde en los casos de las personas que no tengan su cartilla de vacuna? Creo que ya la respondí hace ratito. Sí, les vamos a otorgar la cartilla nosotros. Ahora, aquí quiero dejar muy claro. En plan B tenemos ahorita un abasto suficiente de cartilla nacional de salud para la población y en caso de que por alguna razón tuviéramos un desabasto, tenemos también la implementación de la cartilla digital, la cual podemos mandarle a la empresa la cantidad que tenga que imprimir para que la tenga y para los trabajadores. O sea, autorizarle la impresión de su empresa y generarla en automático. Ok. Permítame un segundito porque se están moviendo muy rápido las respuestas. no está claro cuándo aplica cada uno de los tres escenarios para sana distancia. ¿Nos podría dar algunos ejemplos? En la diapositiva tenemos la sana distancia permítanme, aquí está. Tenemos la sana distancia que hablamos es la personal que estamos en la casa, por ejemplo. Luego tenemos la social cuando salimos al mercado que ya está el 1.5 o la tercera que es cuando salimos a pasear al perro, salimos a dar la vuelta, a correr o algo, ya tenemos que estar a mayor distancia cuando estamos hablando más de tres metros. A ver aquí, aquí está. Muy bien. Ok. Con fines de la certificación ¿se va a auditar que el personal tenga completa su cartilla? Bueno, mira, es que tenga completa su cartilla se refiere a que tenga el esquema de vacunación completa. En el adulto, hombre, son dos vacunas ahorita. Teta e influenza. Ok. En la mujer, tétanos, influenza, sarampión y rubiola. Cuando se llegara a incorporar coronavirus, pues será otra de las vacunas que estaremos evaluando. Ok, muy bien. Me voy a brincar unos minutos por aquí. ¿Usted considera que estas medidas van a ser permanentes? Sí. Sí, totalmente. De hecho, estamos abogando para que esto sea una política pública en salud y que sea obligatorio así como protección civil exige los cursos de RCP, primer respondiente, todo lo que ya sabemos. Nosotros vamos a apelar para que estos filtros sanitarios, no solamente los laborales, también los escolares, pues como yo les digo, lleguen para quedarse. Ok, una pregunta y esa la voy a responder. ¿En dónde podemos encontrar publicado este manual? Este manualito se va a encontrar en la sección de COVID en nuestra página de ARIPTAC. pueden accesar y ahí la pueden estar visualizando esta información. La siguiente pregunta es ¿cuándo se van a poder manejar las capacitaciones de manera masiva? Porque, por ejemplo, para los entrenamientos que vienen en el plan nos están haciendo esta pregunta en específico. No, hasta ahorita no va a haber oportunidad de volver a capacitar como lo hacíamos antes. Si me preguntan a una fecha de ser muy estricto, yo creo que en todo el año no volveremos a autorizar o a recomendar capacitaciones de más de seis o diez personas. Para la limpieza ¿es permitido sustancias alternativas al jabón y cloro? El primer balde que es agua y detergente es importante no mezclar cloro ahí y el último que es el desinfectante solo agua y cloro es lo más económico y es de lo más efectivo. Sin embargo, si la empresa tiene otro sanitizante comprobado y avalado lo pueden utilizar obviamente sin ningún problema. Ustedes nos demuestran la etiqueta, le corremos con nuestro personal químico y si está autorizado y si quieren ustedes por alguna razón muy particular de la empresa utilizar uno de estos industrializados y no uno de solamente agua y cloro lo pueden hacer libremente siempre y cuando sea uno avalado como un sanitizante. Ok, pregunta, ¿qué pasa si un proceso de manufactura en un proceso de manufactura no se logra la sana distancia pero la gente usa cubrebocas y caretas? A ver, no entendí, ah, que si la sana distancia no se da pero tienen el equipo de protección personal. Sí, así es. habría que evaluar cómo están, mira, si el personal trabaja uno frente al otro no lo podríamos permitir pero si el trabajador trabaja de lado por el tipo de maquila pues por el tipo de producción podría ser que a lo mejor que estén no exactamente al metro y medio pero sí a un metro entonces podríamos considerar este tipo de flexibilidad ¿no? Porque si no entonces a lo mejor nuestra empresa en lugar de ser una planta se va a convertir en dos plantas con estas situaciones y bueno tampoco se trata de afectar lo único que queremos es que no haya contagios no haya brotes en las empresas y que la persona no enferme. Ok, muy bien. Si uso el medidor de oxígeno en mi gente no es una fuente de contaminación al estar cada persona utilizando el medidor constantemente el pulsoxímetro se tiene que limpiar cada que se utiliza con una agua y piel colada o con un algodón de esas torundas y hay que limpiarlo. Ahora bien el coronavirus no se contagia a través de la piel nosotros tendríamos que llevar ciertos procesos en el filtro y no lo mencioné ahorita también hay un proceso primero no puedo llegar primero y desinfectarme las manos primero llego me checan la temperatura en el segundo paso me coloco el cubrebocas en el tercer paso me checan el pulsoxímetro y antes de entrar desinfecto mis manos con el alcohol gel serían los pasos para poder estar seguros de que está entrando una persona sin problemas de llevar virus en las manos ok la siguiente pregunta es ¿dónde consigo la cartilla de salud electrónica? ¿puede proporcionar alguna dirección para realizar la solicitud? no esta la la tenemos nosotros en el departamento no la activamos hasta que haya un desabasto de la cartilla física ok perfecto entonces primero es física y posteriormente pasarían a la electrónica ¿correcto? correcto el el quiero comentarles nada más que aunque aunque yo trabaje en una oficina yo sola y si es recomendable estar haciendo la descontaminación de de todos los objetos este esto por si alguien entró incluso la misma persona de limpieza yo lo lo recomendaría este que esté que esté llevando a cabo la sanitización de hecho hay que hacerlo en casa eso es eso es importante en en la vestimenta para el filtro sanitario habla que el cubrebocas no barba no bigote así es el uso de la barba no permite que el cubrebocas selle y entonces la saliva pueda salir al exterior y entonces de nada sirve traer un cubrebocas entonces barba y bigote es obligatorio no tenerlo sobre todo la gente que está en el filtro sanitario si ya usas el cubrebocas estás en tu oficina estás a una distancia sana podemos tener que considerarlo qué tanta relación tienes con la gente pero si tu puesto es de estar dando indicaciones directas y usas barba no podrías utilizarlo el cubrebocas no estaría siendo el fin y bueno tampoco se trata de exponer al personal o sea que sería necesario que se rasure así es ok perfecto si alguien presentó un 94% de saturación podría entrar a laborar el trabajador o sería indispensable analizarlo si tiene un 94% podríamos recomendarle que acude a su clínica o que haga una cita para que lo valoren si tiene menos de 90% ese inmediatamente estaría no le permitiríamos entrar al área laboral y estaríamos mandándolo al hospital ok perfecto perdón voy a explicar un poquito esto nada para que no se malinterprete cuando es antes de 94% esto hay otras situaciones en salud que también te pueden dar baja del oxímetro y no nada más coronavirus por eso digo si está así entre 94% bueno mándalo algo trae tu trabajador y a lo mejor incluso te puede infartar ahí pero a lo mejor no es coronavirus pero si ya baja en 90% no hay patología que haga esto más que coronavirus entonces a ese si lo mandas al hospital es por eso que tenemos eso no saben la cantidad de gente que podrían a lo mejor que está sufriendo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaquismo y ustedes no lo saben entonces si lo mandas en tiempo a la clínica a buscar su consulta normal y empiezan a estudiarlo pues sorpresa y te estás ahorrando ahí tú un montón de cosas como empresa y riesgo así es muchas gracias doctora a partir de cuántos trabajadores se obliga en un centro de trabajo que un servicio médico lleve a cabo estos protocolos en casos de empresas con 100 empleados o menos que solo tienen departamento de recursos humanos tendría que nosotros podríamos apoyarlos por el sector salud no es a partir de tantos trabajadores es todos sin excepción alguna necesitamos garantizar la capacitación de los empleados y la Secretaría de Salud también estaría dando estas capacitaciones que son gratuitas por eso les decía puede ser a nosotros mismos que son gratuitas pero si ustedes quieren algún este grupos de consultoría o de asesoría si están avalados por nosotros pues también podrían hacerlo de esa manera pero no hay manera de aceptar las capacitaciones por personal administrativo en temas de salud ok muy bien cuáles serán las obligaciones de los empleados para cumplir con los programas de salud implementados pues yo creo que ya eso les corresponde a ustedes generar no sé como los lineamientos para trabajar en su empresa por ejemplo también hay personas que hablan que onda con los antivacunas pues si no va a querer vacunarse pues yo creo que no es la empresa la que tiene que trabajar o va a tener que vacunarse así sea muy antivacuna eso yo creo que ya lo decidirá cada empresa cómo va a hacer que sea obligatorio para que ustedes puedan cumplir como empresa con esta esta certificación y cumplir con estos procesos en salud yo creo que esta pandemia nos ha mostrado que no podemos seguir siendo tan paternalistas al respecto por ser un país paternalista y los derechos humanos y deja lo que coma lo que quiera y no le hace que sea un niño de dos años y le pueda coca cola en el liberón y ese tipo de cosas es que ahorita tenemos tantas personas que han perdido la vida estamos sufriendo las consecuencias de los antivacunas de la comida chatarra de no tener la higiene no tener estos hábitos de higiene y como país y en este caso como estado estamos sufriendo las consecuencias de manera muy terrible ok muy bien gracias a partir de qué fecha se iniciarán con las inspecciones para la certificación nosotros este tenemos en ese manual un un como calendario en donde estamos sugiriendo que en el mes de mayo ustedes hagan su autoevaluación y entre junio y septiembre nosotros estaríamos atendiendo sus peticiones hasta ahorita no es un requisito obligatorio hasta ahorita porque nos adelantamos a sacarlo para todas aquellas empresas socialmente responsables pues se puedan ir adelantando sin embargo les repito estamos trabajando porque si sea obligatorio y bueno yo les aconsejaría que no se quedaran hasta el final y empezaran ahorita a trabajarlo porque si no pues entonces va a haber una larga fila en cuanto esto sea obligatorio y una oportunidad perdida de no iniciar cuanto antes ok muy bien porque debe de ser esta la secuencia del filtro sanitario oximetría cubrebocas temperatura y sanitización ok ok quedamos que es primero espero no me haya equivocado es primero chequear la temperatura segundo hay que colocarle el cubrebocas ok después porque primero la temperatura porque en cuanto o podría en cuanto tenga temperatura ya no entra a trabajar ya no entra a trabajar ya regresa media vuelta y a tu clínica y chécate que te está pasando porque traes temperatura también quiero dejar bien claro que aunque los días estén súper calurosos estos termómetros son corporales podría afectar uno o dos grados y a lo mejor traer en lugar de 36.5 que es una temperatura corporal normal podríamos traer hasta 36.8 o 37 o 37.2 porque está un infierno afuera no sé Mexicali o otras ciudades pero la temperatura corporal es otro otro rollo no podríamos decir ah pues trae 38 pero está a 50 grados el clima son 38 grados de tu temperatura corporal y esta persona no se queda a trabajar entonces la oportunidad de mandarlo de inmediato bueno no traigo temperatura le pongo su cubrebocas porque esta recomendación si yo le pusiera primero el cubrebocas este y trae temperatura pues ya lo voy a regresar lo voy a cubrir lo cual no está mal este orden podría invertir y no causa ningún problema pero de ahí la pulsoximetría por lo que comentaban de estarles colocando el pulsoximetro a cada persona y al final de la desinfección de manos para asegurar que ya está entrando si toco la mesa si en lo que me en lo que me están poniendo el cubrebocas agarro otra cosa no sé el último paso el último paso si tiene que ser la la higiene de manos no podemos empezar con la higiene de manos vaya pues entonces en el orden temperatura cubrebocas pulsoximetro lavado de manos si ustedes quieren no pues ya le puse el cubrebocas temperatura pulsoximetro y lavado de manos no me importa si pusieron primero el pulsoximetro luego el cubrebocas luego la temperatura pero siguen terminando con el lavado de manos está perfecto yo le voy a dar palomita aquí lo importante es terminar con el lavado de manos o la desinfección de manos con sanitizante o el gel alcolado al 70% ok muchísimas gracias siguiente pregunta ¿se deben de poner tapetes sanitizantes en las entradas? nosotros no lo estamos recomendando si ustedes lo hacen pues todo lo que sume adelante adelante no hay problema lo que sí es que como estamos solicitando la desinfección de las áreas con la técnica de los tres baldes estamos garantizando que a la hora de entrar el paciente tampoco estamos recomendando los cúneles de sanitización porque hasta ahorita yo no he encontrado un sanitizante por más que digan que es orgánico que no tenga nanopartículas de plata y de cobre que pudiera afectar a la persona y si una de ellas desencadena una enfermedad por este sanitizante pues tendrían ustedes una demanda bastante fuerte el cual ganaría la persona entonces no lo si se fijan no está en nuestro manual yo no lo recomiendo muy bien bueno el sector salud no lo recomienda muy bien doctora si no se cumple con esta norma o capacitación ¿se tendrá alguna sanción? si logramos que sea la política pública y que sea obligación por parte de las recomendaciones que ya tenemos en protección civil pues serán las mismas sanciones que se que tenemos por parte de protección civil para las otras como para no contar con un este con con personal capacitado en primer respondiente o brigada médica el no tenerlas sería igual ¿qué autoridad realizaría las inspecciones de las empresas que las empresas cumplan con estos lineamientos sanitarios ay perdón ¿qué autoridad realizará las inspecciones de que las empresas cumplan con estos lineamientos sanitarios? ok la idea de sacarlo a través de la Secretaría de Salud mediante el programa de promoción de la salud fue con la finalidad de que esto sea un acompañamiento a que tu empresa contribuya a la mitigación de las infecciones de COVID nosotros no somos reguladores no multamos no no sancionamos no cerramos tampoco nosotros somos las las personas que asesoramos te ayudamos a dar cumplimiento te llevamos de la mano para lograr el objetivo nosotros trabajamos por la salud de las personas entonces quien estaría entregando la certificación como tal sería la Secretaría de Salud a través del programa de promoción de la salud tijuana es el único que puede certificarte como entorno laboral libre de COVID si se respalda a esta iniciativa si la respalda la Secretaría de Trabajo y COFEPRIS como lo está solicitando ya el Secretario de Salud entonces ya ellos serán las instancias que sí verificarán que tengas o no la certificación y ver pues que procede en caso de no contarla es por eso que nosotros nos adelantamos soy muy enfática en esto porque nos estamos adelantando para darle la oportunidad a todo mundo de conocer el manual de leerlo de ver cómo deben cómo sí van a poder cumplir y si tienen dudas es poder contactarse con nosotros poder nosotros orientarlos asesorarlos hazlo de esta manera hasta esta otra porque eso somos nosotros eso es la Secretaría de Salud ya las demás instancias yo sé que nomás van lo tienes no lo tienes no lo tienes tache lástima y ahí te va la multa nosotros no no lo tienes déjame ver cómo te ayudo para tenerlo vamos viendo de qué manera puedes cumplirlo tienes que modificar eso tienes que modificar el otro y ya nosotros damos la certificación las otras entidades regulatorias tendrán que considerarlo dentro de de los de los recursos necesarios que ya se hacen en las empresas ok el patrón está obligado a proveer a los empleados cubrebocas guantes gen etc y sanitizar las oficinas sí ¿cuánto tiempo se estima que se puede lograr la certificación si ya se están cumpliendo la mayoría de las recomendaciones cuánto tiempo se estima la certificación la estamos solicitando por un año es solamente una validez de un año y esto es porque les comentaba la vacuna es anual y y no hay manera de de obligar a la gente que se vacune este y esto es una oportunidad para nosotros como sector salud por más que les hemos pedido vamos a su casa tocamos su puerta traemos la vacuna influenza las llevamos a la escuela la gente sigue sin vacunarse me están ¿puedo recibir una llamada? tengo son las seis ¿me da chance de recibir una llamada? sí adelante claro que sí bueno ¿quién habla? ok perdóname discúlpame no se preocupe doctora entendemos si más en su su ocupación sabemos que pueden salir surgir situaciones de emergencia no estamos en vivo y esto es son cosas naturales o situaciones naturales voy a hacer una última pregunta una última pregunta y le recordamos que de igual manera este ustedes pueden enviar sus preguntas al en la página de AITAC y la doctora posteriormente podrá este responderlos la última pregunta que vamos a hacer es los cubrebocas pueden ser fabricados de tela por la empresa o deben de ser oficiales no los cubrebocas pueden ser de tela este sin ningún problema este hay que evaluar a qué se dedica la empresa el objetivo del cubrebocas es que la saliva no salga no que el virus no entre este cuando la saliva no sale y estamos manejando un metro entonces si yo me pongo mi cubrebocas tú te pones tu cubrebocas estamos a un metro la saliva se va a detener en este cubrebocas a lo mejor este en lugar de viajar un metro va a viajar 15 centímetros y se va a quedar en la misma ropa que traigo yo en este caso en las batas que me colocan no en la ropa y ya después vamos a decirte cómo trabajar para que la ropa no la lleves contaminada a tu casa que es parte de las capacitaciones entonces pueden usarlo incluso le pueden decir a sus trabajadores si si ustedes necesita traerles cinco cubrebocas ustedes los van a estar lavando y aquí es obligatorio que lo traigas entonces yo ya te di cinco lávalos con agua muy caliente todos los días y un detergente normal sécalos al aire libre o en la secadora en lo más caliente y aquí tienes para un mes no lo sé ya esos ustedes deciden yo lo único que voy a verificar es que todo el mundo traiga un cubrebocas para que las gotas de saliva no viajen a tanta distancia muy bien doctora muchísimas gracias con esta pregunta finalizamos la sección de preguntas y respuestas le recordamos que la información de la presentación la van a poder encontrar en la sección de COVID en la página de el ITAC y también le recordamos que es muy muy importante que si nos pueden apoyar en contestar la encuesta que aparece ahorita aquí en nuestra pantalla por favor se los agradeceríamos mucho para que nos puedan ayudar a poder ampliar un poquito más y mejorar todas nuestras exposiciones nuevamente agradecemos enormemente la doctora Iliana muchísimas gracias por su excelente participación la verdad es un tema bastante interesante y que tenemos muchísimo más que compartir lo sabemos desafortunadamente nuestro tiempo se ha acabado gracias una vez más doctora por haber participado y apoyados en esta conferencia gracias por ver el video Gracias.